Vamos a ver cómo se desarrolla esta conferencia de precios de fuerza conmigo. Aquí está Pedro Arces. Es el presidente nacional, no es Pedro Arces. No es Pedro Arces, perdón, lo confundí, perdón, 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 claro que no es. Presidente nacional, diputado Keraldo Islas Maldonado. Buenos días a todos. Perdón, 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 perdón. Senador. Muy buenos días a todas y a todos. Por favor, tomen asiento. No, sí. Si nos dirigamos para atrás un poco más. Que más alguien pase del otro lado. Si nos podemos recorrer, o alguien que se pase de este lado, por favor. Alex, sí. Dale la vuelta, la vuelta al... No, pepáseme. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Estamos desde el Comité Ejecutivo Nacional asumiendo nuestro rol, no solamente de eje central de la vida interna de nuestra fuerza política, sino también respaldando a nuestras candidatas y a nuestros candidatos en lo que es claramente una persecución política que se ha generado desde el Estado gobernado por el Partido Acción Nacional que junto con el gobierno municipal de Benito Juárez se han prestado para la reelección de una mujer que le ha quedado a deber a este pueblo. Que han sido constantes las denuncias, pero también las pruebas de la corrupción desmedida que se ha vivido en este municipio y que quieren seguir gobernando. Pese a que en todas las encuestas que no han sido pagadas y que no se publican en los medios de comunicación como una inserción en donde es clara hoy la caída de quien hasta hace unos meses gobernaba. Nosotros le pedimos a Mara que saque las manos del proceso, que saque las manos de las instituciones, que no genere con los niveles de gobierno que se encargan de la impartición de justicia un clima más de polarización que solamente beneficia a que no salga la ciudadanía a participar. Esto es la crónica de una muerte anunciada desde el primer minuto en que uno de nuestros aspirantes al gobierno municipal decidió emprender la lucha por el gobierno de Benito Juárez. Me refiero a Isaac Yalix, quien formó parte de ese cabildo, de ese cuerpo, en donde ha demostrado que se requiere un cambio profundo y radical en Benito Juárez, donde ha aportado las pruebas y donde ha exhibido la corrupción, la dura corrupción que hay del partido verde en el estado de Quintana Roo. Derivado de eso han sido múltiples los ataques, desde querer impugnar su candidatura para no poder participar en el proceso, desde que tuvo la valentía de defender a las mujeres que fueron atacadas ahí en el ayuntamiento de Benito Juárez. Y hoy, una vez más, el miedo a perder el presupuesto del erario, a perder lo que se ha hecho a nivel nacional y que ha sido señalado por medios de comunicación a través de la compra de predios del despojo de las tierras de la ciudadanía y de quienes durante sus ancestros han adquirido estas propiedades. Hablar de la corrupción de Benito Juárez sería una plática y sería una plática que no terminaría solamente esta tarde. Pero ha culminado con la detención de cuatro simpatizantes de la campaña. El día jueves, en la tarde, derivado de una denuncia, derivado de una denuncia a través del 911, una denuncia anónima, dijeron que había unas personas en una camioneta blanca que iban armados y que se les detuviera. Se les detuvo, no estuvo en ningún momento o encontraron alguna arma de fuego. No tenían en ese momento ningún instrumento. Y aquí les quiero poner este audio. Se los llevaron a la fiscalía y nos han pedido que para la liberación de las cuatro personas decline Isaac Yannis. Y les venimos a decir que no vamos a declinar y que vamos a ganar Benito Juárez. Gracias. 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 que vamos a regresarle el respeto a esta tierra, a este lugar maravilloso de México y vamos a sacar y vamos a decirle adiós a este gobierno corrupto de Mara y de sus cómplices del Verde Colocista. ¡Fuera! 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 Que quede claro! Que quede claro. Que quede claro. El Comité Ejecutivo Nacional estará esperando los tiempos. La defensa está con todos los elementos necesarios para que a las tres de la tarde, que vence el plazo, puedan entregarlos y nos pueden entregar con salud a nuestros detenidos. Ayer en la madrugada estuve en la fiscalía platicando con ellos, hablando con sus familias, ofreciéndoles todo el respaldo legal, todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, así como moral a quienes nos han estado ayudando y a quienes quisieron implicar en este hecho. Este vehículo que sale en algunas fotografías como golpeado no tiene una sola bala. Estos hechos y este auto atentado fue con un bastón de seguridad del volante del mismo vehículo. Ahí están los golpes y están las pruebas. Decían que habían agarrado la camioneta con publicidad de nuestras candidatas y de nuestros candidatos. ¿En qué momento es un delito portar un cubrebocas de una fuerza política que estás ayudando? Pero iremos hasta las últimas consecuencias y este es el resultado de que vamos a pintar de rosa Quintana Roo, que es el inicio de él, el 6 de junio, porque vamos a ganar con nuestras candidatas y nuestros candidatos. Muchas gracias. ¿Este panorama de intimidación que se da a sus candidatos únicamente es en Quintana Roo o hay otras entidades en las que están pasando por la misma situación? Fuerza por México es una nueva fuerza política en donde creían que íbamos a ser igual que los partidos que van entrando y que no tienen la capacidad ni la fortaleza de ganar ni de tener triunfos en su primera elección. Lo que está sucediendo en Quintana Roo es una réplica de lo que estamos logrando en todo el país gracias a los gobiernos que han superado las expectativas de hartazgo social en sus respectivas regiones. Y Fuerza por México ha llegado con una propuesta fresca, innovadora, joven, en donde hemos logrado combinar juventud con experiencia. Hay quienes me acompañan al frente de esta rueda de prensa, quienes tienen el conocimiento y quienes muchas veces se les cerraron las puertas en la participación y que hoy estamos en un proyecto ganador. Es un mensaje también para todos los gobiernos que quieren meter las manos en los procesos electorales. Lo hemos dicho desde Tamaulipas, donde quería negar nuestra participación y en base a una controversia constitucional recuperamos el trabajar y el ganar la confianza de los ciudadanos. Estaremos reforzando nuestro equipo jurídico y también poniéndole un enfoque especial a Quintana Roo para que no siga este clima de persecución que quieran hacer que nuestros candidatos se bajen o declinen. Aquí vamos hasta el 6 de junio. Yo quise negociar con ustedes para que declinara Isaac a favor de la candidata del Verde para poder liberar a estas personas. Bueno, decirte que siempre mostramos comunicación con las dirigencias de otras fuerzas políticas. Y el mensaje muy claro de la dirigencia del Partido Verde aquí es que si declinan se quitan los cargos. Es decir, aquí se negocian los cargos a cambio de la indulgencia jurídica. Así es como están haciendo política. Hay una complicidad del gobernador del estado para que una candidata del Partido Verde pueda tomar el teléfono y pueda decidir sobre la vida de cualquiera de nosotros o cualquiera de los ciudadanos. Y se pueda hacer un truque. La justicia no es así. Por eso pedimos que los liberen o estaremos presentando las pruebas necesarias para demostrar una vez más con la verdad que están haciendo actos de corrupción y que quieren ganar esta elección comprándola. ¿Esto significa que la elección se va a resolver en tribunales, no en la urna el próximo 6 de junio? La elección se va a resolver con un alto margen de votos que le darán a fuerza a México el gane en los diferentes municipios y distritos de este estado. A ver, la pregunta fue muy específica de la compañera Sumere Cristina de Marquins Noticias. Exactamente, ¿quién les llamó? ¿A quién fue el mensaje? Exacto, ¿quién les pidió a ustedes vía telefónica, vía mail, cómo fue el tema, mensajitos por celular? ¿Cómo les pidieron que les iban a dejar libre esas cuatro personas que ustedes negociaban? Vía telefónica, vía telefónica a la dirigencia del Partido Verde Ecologista, quienes llevan aquí el partido y quienes dieron la rueda de prensa, decirles que fueron mensajes por distintas vías. ¿Alguna cosa es la rueda de prensa, otra vez tú estás diciendo que les llamaron para...? La dirigencia del Partido Verde Ecologista. Ellos saben quiénes son y estaremos esperando el momento para liberar y para presentar las pruebas necesarias. La autoridad de ayer, una detención. La autoridad de la Electora Nacional, ¿tenderá todas y cada una de las quejas? Porque hasta ahorita no vemos que esté fiscalizando a todos por igual los candidatos de los diferentes partidos. Bueno, nosotros llevamos un seguimiento de nuestros candidatos y candidatas. Somos a nivel nacional el partido que solamente tiene el 1% de observaciones hoy a nivel nacional, que hemos cuidado todos los detalles. Somos una fuerza política que no tiene los recursos que tienen los demás. Y mucho menos utilizamos el aparato gubernamental para hacer campaña. Estaremos muy, muy vigilantes de lo que sucede con los demás. Y estaremos presentando las diferentes querellas para iniciar investigaciones, para demostrar que aquí hay dinero público en las campañas públicas. ¿Y en la fiscalía por qué delito les dijeron que están estos cuatro? Aquí está el abogado. ¿Por qué delito les dijeron que están en la fiscalía? Y si no es delito grave, ¿esto salen con amparos? ¿No? ¿Cómo, cómo? Bueno, ni siquiera tendrán que salir con un amparo porque no hay pruebas que los impliquen en estas acusaciones. Tendrán que salir hoy a las 3 de la tarde, si no, seguiremos recurriendo y llegaremos hasta el amparo para que estén en libertad. ¿Hoy se les vincularía proceso también? ¿O no? Bueno, nosotros esperamos que se aplique la justicia y que puedan salir en libertad. ¿En dónde los tienen? ¿Cómo están ellos? A la fiscalía del estado, el día de ayer estuve con ellos, ya circulan en algunos medios de comunicación algunas fotografías de la plática que sostuvimos en la madrugada, tanto el presidente del partido como su servidor. En el caso de Puerto Morelos, donde las elecciones ya están pero muy sangrientas por los temas que se han vivido, han matado ya a un aspirante, señalaron a Tirso como presunto autor intelectual, anoche hubo alazos, hay una persona que hoy prácticamente se está muriendo. Bueno, Morena ha dicho que podría declinar en este caso ya la candidatura de Blanca Merari. ¿Eso les va a favorecer a ustedes? La pregunta está aquí, encerrar al presidente municipal. Quiero decirles que Fuerza por México y Puerto Morelos ha tenido y recibido el respaldo de todos los ciudadanos de Puerto Morelos, de León a Vicario, de Central Vallarta y de Delirios, porque somos la mejor propuesta política y tenemos los mejores ejes de gobierno para sacar adelante el municipio. Por supuesto que vamos a ganar, la victoria es nuestra, las encuestas nos favorecen. Estas campañas que están haciendo de victimización y todo esto, hay a ellos, pero nosotros estamos muy firmes, porque ya el día de hoy tenemos el respaldo de Puerto Morelos. Puerto Morelos ya decidió, Tirso Esquivel va a ser su próximo presidente. ¿No hay temor, no hay temor de que estas elecciones, te digo, que prácticamente Cancún, Puerto Morelos se pongan todavía aún más violentas? Pues ustedes pueden ver lo que ha pasado en estos meses, cuando tú vas en contra del sistema, mira lo que pasa. Y eso no es algo nuevo. En México nuestros héroes dieron la vida por la revolución mexicana, dieron la vida por la independencia, para que este país se construyera. Fuerza por México está construyendo nuevo México. Y por estos ataques. Y Puerto Morelos no es la excepción. Ahí están los primeros ataques. Tirso, ¿tú esperas que tu nombre sea sacado del expediente? Esperas una disculpa pública. Y al final de cuentas hemos visto tu crecimiento. ¿Esto al final te terminó favoreciendo sin querer? Mira, la justicia, la justicia va a hablar, la verdad siempre va a salir a relucir. Las personas que dañaron nuestra imagen, por supuesto, van a tener que rendir cuentas de esto. ¿Tú no crees que sea un chico expiatorio la hermana, la detención de la hermana de la candidata del PES? Habría que preguntarle a la Fiscalía General. La Fiscalía fue la que los detuvo. Habría que preguntar cuáles son los elementos. ¿Tú ya con estas peras que ya te dejen tranquilo o que siga el procedimiento en contra tuya? Tirso Esquivel está tranquilo. Como lo he dicho, no es la primera vez en la historia de nuestro país que los líderes políticos que quieren cambiar las cosas sean perseguidos. Puerto Morelos no es la excepción. Yo lo que espero es que este 6 de junio vamos a reprender la victoria. Porque como ya lo dije, Puerto Morelos ya decidió. Y le estoy muy agradecido a todos los hombres, a todas las mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores que van a contir su Esquivel, que van a cambiar la historia de Puerto Morelos. Y este 6 de junio van a reprender la victoria. ¿Tú has tenido seguridad? No ha habido ningún incidente en esta campaña. Tirso, hoy cierras campaña también, ¿no? Mi partido, mi partido político pidió apoyo, seguridad por las amenazas, por supuesto. Nos llegó un comunicado diciendo que no éramos sujetos a que la Fiscalía del Estado nos protequera porque no habíamos interpuesto demandas. Pero bueno, los hechos están allá. ¿Quiénes constituyen tu equipo, Tirso? ¿Perdón? ¿Quiénes constituyen tu equipo? Mi equipo lo constituyen puertomorelenses, hombres y mujeres preocupados con su municipio. Este municipio que es el onceavo municipio, el municipio más joven de Quintana Roo, que es un paraíso, pero que está en medio de Benito Juárez y de solidaridad, es un municipio que es fuerte, pero ha sido lastimado por malos gobiernos. Ha sido lastimado porque los traicionaron. Por eso los puertomorelenses quieren un cambio y el cambio ya está decidido. Puerto Morelos es rosa, Puerto Morelos es Fuerza por México. ¿En el Distrito 1 cómo van los números en el Distrito 1 de Fuerza por México? ¿Alóndra? ¿Alóndra? Bueno, las encuestas nos favorecen. Hasta el momento vamos encabezando el Distrito 1 junto con los candidatos que están dentro de los municipios del Distrito 1. Vamos arriba en las encuestas. Efectivamente hemos sido también presa de ataques y persecuciones constantes y amenazas constantes todo el tiempo. Pero no paramos, seguimos trabajando porque sabemos que si nos están amenazando y nos están persiguiendo es porque tienen miedo de perder y no nos van a frenar. Fuerza por México, el Distrito 1 y Quintana Roo en general se va a pintar de rosa este 6 de junio. ¡Hagan lo que hagan los gobiernos, tanto el estatal como los municipales! Porque en solidaridad también, tanto el candidato Gabriel Mendicuti como su servidora hemos sido severamente amenazados. Hagan lo que hagan, no van a poder evitar que el 6 de junio Quintana Roo se pinta de rosa. ¡Vamos! Ayer hubo actos de intimidación por parte de las fuerzas públicas hacia el candidato de Benito Juárez. ¿Va a ejercerse acción penal o se va a...? A lo único que le falta aquí participar es Isaac, Daniel Isabel, Isaac. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que ya es un tema de desesperación por parte de la candidata del Partido Verde. Ha visto que en los últimos 10 días incrementa la ventaja que tenemos sobre ella en las encuestas. Nos mandan a levantar, porque fue un levantón lo que le hicieron a nuestros simpatizantes el jueves. El día de ayer a nosotros nos mandan patrullas, cortan cartucho, nos apuntan, lo grabo en vivo. Y todavía sin ni siquiera unas disculpas por parte de los cuerpos de seguridad. Es una tristeza que quieran amedrentar a nuestra gente, a las personas que trabajan en las diferentes colonias de nuestra ciudad. También ya les están amenazando. Les están diciendo que por ningún motivo vayan a salir a votar el 6 de junio. Y todo eso lo estamos documentando. Ya es momento de que entienda la gente del gobierno actual que no van a repetir. Que no les vamos a permitir que continúen con estos actos de corrupción. Tenemos una ciudad destrozada. Somos las ciudades con más altos índices de inseguridad en todo el país. Nuestras calles y avenidas llenas de baches. Su gabinete robando a diestra y siniestra. No vamos a permitir que esto continúe. Y la ola rosa ya se convirtió en un tsunami rosa en todo el estado. Ya estoy armando la denuncia porque lo vamos a hacer de manera correcta. Tenemos la grabación en vivo desde el momento en el que nos apuntan. Desde el momento en que cortan cartucho. Y va a haber las responsabilidades. Los policías dijeron que recibieron un reporte de tu camioneta. Con las mismas características. Gente sospechosa dando vuelta. Y que por esa razón es que te detenían. Sí, es lo mismo que dijeron el jueves con nuestros simpatizantes. Es lo mismo que van a seguir diciendo. Que tienen un mensaje. Y realmente la situación es diferente. Cuando se dieron cuenta que yo estaba en el vehículo el día de ayer. Hasta le empezaron a decir. Y lo pueden ver en el video. No, ya váyanse policías. Ya váyanse. Está el candidato. Están yendo contra mi gente. Y no lo vamos a permitir. Gabriel, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, pues de solidaridad tampoco cantan mal las rancheras. Allá iniciando la pre-campaña. Es un guión, como dice el presidente nacional. Regresando de visitar a unas personas a Nuevo Noveco. De pronto nos encontramos, creo que todas las patrullas que funcionan en Playa del Carmen. 25 o 30 patrullas bloqueando avenidas, armas largas a 10 centímetros de mi cabeza. Después de media hora, dijeron que se habían equivocado. Ustedes saben la persecución de la que he sido objeto. Me persiguieron, me encerraron, me exoneraron. Y todavía la candidata oficial del gobierno dice que tengo 13 carpetas en proceso. Es un delito grave, ya la denunciamos al yecro y al tecro. En Playa del Carmen han pasado huracanes muy fuertes que arrasaron todo y nos pusimos de pie. Pasó el H1N1 que nos dejó con el 15% de ocupación. Nos recuperamos y estamos de pie. El COVID nos dejó con el 5% de ocupación. Y no nos morimos, estamos de pie. Y con esa fuerza, que hemos vencido todas esas adversidades, vamos a vencer la peor que hoy tenemos, que es el gobierno municipal. Sinónimo de inseguridad y corrupción. Llaves que frena la economía y frena que la gente tenga dinero, que tenga trabajo para su familia. Vamos a ganar, vamos con todo. No vamos a agacharnos, no nos vamos a quejar, no nos van a doblegar. Si no lo hicieron los huracanes y las enfermedades, menos estos corruptos que están en el gobierno municipal. La situación en Las Alcárdenas, ¿cómo va? Es igual, es igual. Lo mismo que le ha sucedido a mis compañeros, a mis compañeros del partido, me ha sucedido a mí también en Las Alcárdenas. Comenzando la campaña, en el primer evento se acercaron hombres con armas largas para amenazarnos ante 100 testigos. Tenemos la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Esa misma noche, secuestraron a mi hermana, la metieron a un auto, con una barbaridad de groserías. Le dijeron que le baje, que no vaya a hablar mal del que se quiere reelegir, que es Libardo Mena. Yo fui director de ecología y de turismo en el municipio de Lázaro Cárdenas. Y tuve conocimiento del ecocidio que se está dando en el municipio, en la isla de Holbox, donde se enterraron 70 mil toneladas de basura. Y que ahorita ya se están viendo los resultados con aguas verdes. Caminamos con la diputada Alondra, ¿no? En donde vimos que ya están saliendo las aguas verdes. Van a salir gases. Hay gasolineras ahí. La isla de Holbox no tiene laja. Es un banco de arena. Se aprovechó esta situación y como la hice pública, a partir de ese momento me empezaron a perseguir. Vean, me han amenazado a líderes, pescadores, me han desestabilizado. Por aquí andaba un joven al que le clausuraron, le fueron a poner sellos y le dijeron, tómate la foto con el candidato Libardo y le quitamos los sellos. Ayer me dio la noticia, ahí está, ayer me dio la noticia porque se fue hasta juicio y ya le ordenaron, él es mi suplente, presidente municipal, ya le ordenaron que en tres días tiene que quitar los sellos. No se dio. Jóvenes de fuerza con México, en Lázaro Cárdenas, así como con los demás municipios, están firmes, estoicos. Y así vamos a seguir. Lázaro Cárdenas se pinta de rosa, se pinta con el movimiento indígena maya, con las comunidades más marginadas. Vamos a salir adelante con este proyecto de este partido, un partido del cual estoy muy orgulloso porque ha sido muy bien recibido por las comunidades más abandonadas y marginadas del Estado, que son las de Lázaro Cárdenas. Entonces, échenme la mano para que se haga posible, que se investigue. Ayer llegaron helicópteros. Apenas en la mañana, en la mañanera de nuestro presidente nacional, se dijo del asunto de Holbox. A las tres horas ya estaban los helicópteros ahí. Tenemos los audios en donde el presidente, bueno, el expresidente, el que se quiere reelegir, le dice a toda la gente, váyanse al basurero, váyanse a la estación de transferencia y no dejen entrar a los marinos. ¿A qué le tiene miedo esto? Entonces, situaciones como esas, para con todos los candidatos. Apenas hace dos días también secuestraron a la candidata del PRI, le dieron dos vueltas. Se cuecen las habas también allá, con los candidatos de Acción Nacional, como es el caso de aquí. Entonces, yo les encargo ese mensajito para que lo hagan público y queremos a las asociaciones ecologistas que intervengan, porque es un ecocidio que va a lastimar mucho ese rincón tan bello que tenemos, que es Holbox. Una pregunta, si todos los candidatos han sufrido ya agresiones, actos de indigatorios, de violencia, ¿cómo le van a hacer entonces para acumular este 6 de junio? Porque al final todo parece que se va a disputar, como decía mi compañera, en los tribunales y no en las urnas. Porque al final, Puerto Morelos, Solidaridad, Cancún, en este caso Holbox, pues todos ya tienen brotes de violencia. ¿Cómo le van a hacer? Como dice nuestro presidente, mientras tengamos el apoyo del pueblo sabio, mientras tenemos el respaldo de la ciudadanía, nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. Hacemos también público que presentaremos una denuncia en conjunto por cualquier cosa que le suceda a cualquiera de los integrantes del Comité Directivo Estatal, así de nuestras candidatas o nuestros candidatos, sobre la candidata Mara. Muchas gracias, que tengan muy buenas horas. Bienvenidos todos, bienvenido al voto útil. Hacemos un llamado a los morenistas, amarillos, azules, verdes, rojos, tricolores, naranjas, y todas sus combinaciones, a que el 6 de junio voten con fuerza, por Fuerza por México. Muchas gracias, buenos días. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con un mensaje de verdad! ¡Yo sé! ¡El hombre, te amo! Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos un día más en una transmisión. Nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Miguel López. ¡Oye, oye!